El Pegaso con firme pasa sale al campo para jugar y todos saben como el Pegaso tiene valor para triunfar. El Pegaso con firme pasa sale al campo para jugar y todos saben como el Pegaso tiene valor para triunfar. Bravo Pegaso, Bravo Pegaso, tú irás de victoria en victoria y podrás decir a tu paso ofreciéndote admiración. Bravo Pegaso, Bravo Pegaso, tienes un trate de campeón. El Pegaso con firme pasa sale al campo para jugar y todos saben como el Pegaso tiene valor para triunfar. El Pegaso con firme pasa sale al campo para jugar y todos saben como el Pegaso tiene valor para triunfar. Bravo Pegaso, Bravo Pegaso, tú irás de victoria en victoria y podrás decir a tu paso ofreciéndote admiración. Bravo Pegaso, Bravo Pegaso, tienes coraje en victoria 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 en vict